no sé qué tan fan seas vos de star trek pero le cuento a todo el mundo que vamos a estar hablando de varias noticias que tienen que ver con este universo pero principalmente soy a conocer que patrick stuart a volver como jan luke picar para mí este star trek no viajes a las estrellas es este por muchos años viví bajo los códigos de esta serie marcó una tensión después en mi vida y creo que el hecho del capitán picar es uno de los grandes elementos por los cuales la nueva generación me me encantó tanto acá el mismo patrick stuart dio el anuncio en las vegas de que iba a ser parte de esta nueva serie de la que todavía falta un poquito para que nos llegue pero una de las cosas que me sorprendió vos viste el anuncio mismo una cosa que a mí me llamó la atención y creo que lo hicieron a propósito es que como que estaba muy jovial salió con una remera así jeans pero creo que todo el mundo se va a sorprender al saber que tiene 78 años esto sea cuando cuando empiece a no se hace filmarse pero por lo menos cuando se estrene tendrá 80 años o casi y creo que este anuncio lo llevaron a a cabo así con toda esta energía de su parte y haciéndose el joven porque si no lo va a terminar matando el seguro ya que esté por fuera de juego te lo digo porque los 80 de hoy es complicado para cualquiera están más cerca del fin que que el principio este así que yo creo que que uno de los motivos era eso pero qué esperas que salga de este anuncio no creo que es una gran noticia para todos los trekkies este yo era mirada de chico a star trek next generation allá por el 2001 2002 vi que está de vuelta alex kurtzman que es guionistas de estas últimas películas que han salido en la última década y lo otro que sé es que bueno en algún momento 2019 tendríamos la serie me parece bueno esto de rescatarlo a stuart que terminó de enterrar a su otro gran personaje al señor charles saver y como te digo me parece muy bueno que reviva a picar este que igual debería repasar bastante next generation porque como te digo lo último mis últimos recuerdos son cuando tenía 12 13 años y ya ya no sé si me ha borrado bastante pero pero lo recuerdo como un gran como un gran personaje y un gran líder carismático al señor ya no picar si no sabes que esté teniendo youtube en frente todo el día porque siempre estoy intentando cosas para programas de tele este siempre me paso viendo clips de diferentes cosas que me gustan y en la que más me gustan son este star trek pero este este en los últimos tiempos como que estaba más tirado para los que no conocen es otra serie de estas de esta franquicia pero hará como dos o tres meses me empezó a dar por ver cosas de la nueva generación está tan así que este tengo a la segunda y tercera temporada este para ver algunos capítulos que realmente fueron memorables para mí como por ejemplo lo mejor de dos mundos que yo me acuerdo cuando lo vi eso por primera vez dije que no era el mejor capítulo doble de televisión de todos los tiempos sino que superaba creo que casi todas las películas de ciencia ficción que había visto al día de hoy lo miré y la verdad que no es tan bueno como lo recordaba pero hay otras cosas que son mucho más ideorales como por ejemplo de measure of a men que tiene a data declarándose la propiedad de la federación que realmente me encantó me acuerdo que cuando estábamos en en quinto de liceo cuarto de liceo una profesora de filosofía lo llevó para que viéramos ese capítulo nadie conocía de star trek y una vez que terminó yo casi que me pasé quince a veinte minutos dando una clase de lo que era star trek para explicarle a todos los parámetros de esta serie este me gusta el hecho de que de que vuelvan no se sabe exactamente cuál va a ser su participación y creo que no va a ser el protagonista se está diciendo que va a ser como otro capítulo en la vida de este personaje o sea que yo asumo que capaz que tiene que ver algo con la academia de la federación que es una una serie que están prometiendo hace muchísimo tiempo capaz que él es uno de los encargados de eso o algo así y creo que lo que sí es seguro que como mínimo capitán no va a ser sino que va a estar en algún lugar más estático posiblemente la tierra y como almirante dando alguna orden pero este para mí es una alegría el que vuelva este y también le recomiendo la otra serie de star trek la actual discovery los últimos capítulos la verdad que no están tan buenas todo lo que tiene que ver con este universo espejo que es algo que no me gustó en ninguna de las series y acá como que le dieron con todo pero este está buena la verdad que cuando no hay star trek se extraña así que ahora capaz que lo tenemos por partida doble así que no dejan de ser buenas noticias si bien esto es de tele y nosotros tenemos que hablar de cine vamos hay noticias de cine que también tienen que ver con star trek porque se anunció que se está viniendo de la cuarta parte a qué sinceramente era algo que yo no sé si es necesario que siga esto en el cine porque sinceramente este no no hay ni siquiera demasiada gente que se haya vuelto fanático después de ver esto entre otras cosas porque creo que cada vez es menos star trek que qué piensas del hecho de que se venga esta cuarta parte no lo mismo que vos igual a mí las dos primeras las dirigidas por jay jay abran tanto la primera star trek como intu de darnes me gustaron mucho sobre todo intu de darnes con la actuación de de cumberbatch ya la 3 creo que la dirige justin lynn que había dirigido esta seguida de rápido y furioso como bien decís vos me pareció muy muy poco star trek no pero para mí la primera era menos star trek o sea era este star wars no si también o sea además de las clásicas imágenes a las que los tiene acostumbrado jay jay abrams este con sus sus flares sus flares pero ya la a mí la tercera me pareció otra cosa otra cosa que no iba con el universo en el sentido clásico mismo a la vez también está el rumor añejo de que la décima película de tarantino sería una star trek con rating r que simon pegg hace unos meses dijo que le parecía algo muy imposible pero bueno no pero mirá que no ahora en las ruedas de prensa de misión imposible 6 no solamente dijo que que va a pasar sino que va a pasar en cinco años bueno veremos yo yo lo veo bastante improbable tanto como que la décima película de tarantino sea algo relacionado con star trek como que simon pegg este en ella pero bien yo tengo que decir que la segunda parte este capaz que como película no es tan buena pero tiene muy buenas escenas capaz que para ver en estos clips de de youtube que dos por tres lo hago y la tercera me pareció como un mejor producto en su conjunto pero no sé si conformó a todo el mundo en taquilla le fue mal yo no asumiría que después de perder el oscar a mejor maquillaje a mano de suicide squad eso tendría que haber sido como el último clavo en el ataúd para que se dieran por vencido para para hacer más películas de esto para mí es una buena noticia que cuenten tarantino al menos siga con el plan de hacer esto que los que conocemos a cuenten tarantino creo que estamos acostumbrados a que los planes no estén grabados en piedra así que el hecho de que quiera no es una garantía de que pase pero pienso que es una posibilidad bastante cierta y el hecho de decir que se va a dar en cinco años como que tiene sentido ya que él en estos momentos está filmando una película y por lo general siempre se demora de cuatro a cinco años en entre película y película así que la que viene tendría que darse en ese periodo de tiempo vaya a saber si si con todos los actores de de esta entrega pero no sé espero que que pase y la verdad que sería un lindo experimento verlo ahí creo que mucha gente quería ver una película de James Bond con él como director y ahora por lo menos se nos va a dar con una Star Trek vamos a ver qué es lo que pasa con con el resto muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo por favor no te olvides de suscribirte clickeando en este ícono que te va a llevar a la página principal del canal así podés recibir las notificaciones de nuestras novedades y transmisiones en vivo a clickear en la campanita ya que el sistema de YouTube cambió y no alcanza solo con suscribirse para estar notificado recordá que siempre podés dejarnos un comentario acceder a nuestras redes sociales o ver los últimos videos de noticias trailers comentarios de estrenos y nuestro programa semanal sobre el mundo del cine para que la sigamos pasando de película ¡Gracias! 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 ¡Gracias!